Gracias. Sí se ve bien ahí, ¿verdad? Sí. Gracias, Mauricio, y a todos los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por la invitación y a la vez felicitaciones por el evento. Bueno, creo que han tenido una mañana bastante larga y creo que vamos a poder avanzar con el tema de lípidos, que es algo tan importante y tan frecuente en nuestro medio, que compartimos este tema médicos internistas, médicos generales, médicos cardiólogos en general. Pero es importante empezar con esto. Fíjense los datos de mortalidad que nosotros tenemos de las enfermedades cardiovasculares. 18 millones de personas fallecen al año por enfermedades cardiovasculares. Y aquí también vemos que 1.4 millones de muertes por diabetes. En nuestro país, las causas más frecuentes de mortalidad, según el INEC 2019, enfermedades disquémicas del corazón, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades hipertensivas. Ahí siempre el mensaje y el énfasis que yo hago cuando tenemos este tipo de reuniones, de que el diagnóstico oportuno, de que el tratamiento oportuno, nos hará disminuir este tipo de complicaciones y la mortalidad en general. Y eso está sucediendo a nivel de Estados Unidos. Fíjense la mortalidad en hombres y en mujeres por enfermedad cardiovascular comparado con la mortalidad por cáncer. A lo largo de los 20 últimos años, ha venido disminuyendo esta mortalidad, producto de la intervención temprana y de la prevención cardiovascular y de las estrategias terapéuticas que vamos alcanzando el día a día. Ahí la mortalidad en los hombres ha llegado a ser el 21.3% y en las mujeres el 13.4% de disminución. ¿Qué pasa en relación con dislipidemia y pacientes diabéticos y no diabéticos? En el estudio Franklin, fíjense la prevalencia significativamente alta de dislipidemia con colesteroles HDL muy bajos en las personas diabéticas con LDLs elevados y triglicéridos también elevados en esta población. El riesgo de enfermedad arterial coronaria, colesterol y el género es importante también considerar que nosotros como factor predisponente es la edad sumado a la asociación de elevación de colesteroles con un incremento significativo de la incidencia de enfermedad arterial coronaria. Toda esta circunstancia nos lleva a la necesidad de que hagamos nosotros un diagnóstico y determinemos cuáles son los principales factores de riesgo en nuestra población. En el estudio Interheart ya se ha demostrado claramente que los factores de riesgo más importantes están la diabetes, el tabaquismo, factores psicosociales, la hipertensión arterial y obviamente la dislipidemia con 3.2 riesgo de padecer esta enfermedad. Y estos riesgos son sumatorios. El incremento es significativamente exponencial cuando se asocian uno, dos o tres más factores de riesgo para tener la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular. Siendo así, en el documento de la Sociedad Americana de Endocrinología publican o dan pautas como nosotros debemos dar mucho énfasis en la determinación de los principales factores de riesgo. Ya dijimos, edad, dislipidemia, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, tabaquismo y la enfermedad, los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular en edad temprana. No podemos olvidar la obesidad y esta obesidad puede ser la obesidad general o la obesidad abdominal, principalmente la obesidad abdominal. Valores de APO, APO y BLDL aumentados al igual que el LDL y los triglicéridos. Y hay patologías que tampoco pueden olvidarse y que sé que lo trataron mucho sobre el síndrome de ovario poliquístico, la dislipidemia heterogénica y otros marcadores que también podrían estar asociados en enfermedad aterosclerótica a aterosclerótica, principalmente factores inflamatorios. ¿Y es por qué? Porque todo este fenómeno de aterosclerosis no es un solo simple mecanismo. Indudablemente que el factor de los factores más importantes es la dislipidemia, la elevación de los niveles de LDL que se van a introducir a nivel celular y van a unirse con los macrófagos produciendo ya las células espumosas y por ende toda la placa aterosclerótica que nosotros conocemos y que en general se presenta a partir de los 40 años. Pero si es que hay y debemos tener claro, una persona, una familia que tenga esta predisposición, este fenómeno se va a producir inclusive desde antes. Algo únicamente como para tener un concepto claro de las lipoproteínas que son los complejos macromoleculares que nosotros necesitamos de estas lipoproteínas, principalmente son proteínas lípidos que transportan triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y apoproteínas en sus distintas características. Pero en general, en las lipoproteínas, los kilomicrones, el BLDL, el LDL serían los que tienen mayor impacto en la aterosclerosis. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, nosotros debemos primero saber qué tipo de paciente estamos hablando. No es lo mismo un paciente de muy bajo riesgo a un paciente que tenga muy alto riesgo. De tal manera que en ese sentido, el mensaje fundamental también es esto, que nosotros estratifiquemos a cada uno de los pacientes para tener claro cuál va a ser nuestro abordaje. Debemos hacer énfasis que actualmente nosotros tendríamos que la población en general estaría en un riesgo moderado. La población que tiene ya un riesgo alto y muy alto serían aquellos pacientes que ya han tenido alguna enfermedad cardiovascular, en el caso de los muy alto, tanto cardíaca, tanto renal, tanto falla cardíaca o diabetes con daño de órgano blanco. Y los pacientes que tienen alto riesgo serían aquellos pacientes que tienen factores de riesgo significativamente importantes y hacemos cuenta que también la hiperlipidemia familiar es importante. La diabetes sin lesión de órgano blanco o que tenga ya más de 10 años, la enfermedad renal crónica moderada y la evaluación de score de riesgo entre el 5 al 10%. Esta es la escala o la especificación de riesgo que creo que se ha adaptado más a nuestra población y es de la Sociedad Europea de Cardiología en relación al bajo riesgo. La Asociación Americana de Endocrinología lo catalogan también o ponen un nivel distinto, pero que básicamente termina en el mismo sentido, pero es más que nada para guiar y ser más estrictos en el control a este riesgo extremo. Es aquí el paciente que ya ha tenido una enfermedad aterosclerótica y que a pesar de estar en metas, ese paciente presenta cuadros anginosos, cuadros de isquemia coronaria. Por tanto, ya la meta de menos de 70 que estaría alcanzada no sería la más recomendada. Ahora bien, nosotros como estrategias terapéuticas reductoras del colesterol LDL hemos tenido ya desde hace más de 20 años la posibilidad de utilizar las famosas estatinas. Las estatinas que son principales para bloquear la enzima hepática que es responsable de la producción de la HCG-M-coenzima A reductase. Incrementa la expresión hepática de la LDL-Rucasa y disminuye el colesterol LDL circulante en un 30, 40% o hasta más. Otra de las drogas que también ha demostrado ya su utilidad es el S-Timibe, en donde disminuye los niveles de colesterol a partir de la disminución de la absorción del mismo a nivel intestinal, con una disminución aproximada del 15%. Actualmente también tenemos los inhibidores o los anti-PSK9 que bloquean los receptores PSK9 a nivel plasmático y va a conducir al aumento de los receptores de LDL en el hígado con lo que va a disminuir el LDL circulante en un 60%. Hay nuevas drogas que todavía no están en su uso pero que tienen bastante buen perfil, que es el Inplicerain, el cual se dirige en cambio a bloquear el RDA mensajero de los PSK9 pero dentro de los hepatocitos, con lo que aumentaría los receptores del LDL a nivel del hígado y va, por ende, a disminuir los niveles plasmáticos de LDL en aproximadamente el 50%. Y también hay otra droga, otro fármaco que reduce la biosíntesis del colesterol al inhibir la enzima ATP-sitratolíase. Este está antes del efecto de las estatinas, es un profármaco, está activado principalmente en el hígado a través de este marcador y no tiene efecto a nivel muscular. Todo lo que hemos dicho se podría resumir aquí en este nivel. Fíjense, aquí está el ácido empedóico, bloquea la conversión entre citrato acetilcoenzima A, las estatinas, las más conocidas, que bloquea la acetilcoenzima A. Tenemos también la acetinib, que está disminuyendo la absorción del colesterol. Los PSC-K9 que disminuyen, bloquean los receptores a nivel extracelular y el índice eran los que bloquean los receptores de los PSC-K9 a nivel intrahepático. A nivel de todos los últimos 30 años, 40 años prácticamente, que se han venido estudiando sobre la casuiste, sobre la relación y el efecto de dislipidemia y el tratamiento con estatinas, tenemos toda esta serie de estudios que están en verde en la parte superior que hablan sobre el beneficio y la reducción de mortalidad cardiovascular gracias al uso de las estatinas. Luego tenemos otro grupo que es importante a considerar, que es el estudio con los estudios con S-Timibe, de manera aislada y luego asociados. Y actualmente tenemos ya resultados importantes con los PSC-K9 y se vendrán a cabo luego con ácido bemperidóico y con el estudio Orion IV. Ahora, hablando de estatinas. Hablando de estatinas, ustedes conocen mucho estas guías. Básicamente se sabe que de acuerdo a cada una de las estatinas hay un poder de reducción del LDL. Y por ejemplo, tenemos la rosubastatina en 40 miligramos, alcanza a reducir más del 50% del LDL, al igual que la atorvastatina de 80 miligramos. No sucede lo mismo con la simvastatina de 80 miligramos, que nos llega a una reducción del 50%. De tal manera que de ahí nace el concepto de las estatinas de alta, moderada y baja intensidad de acuerdo al porcentaje de reducción del LDL. Sabemos, y como vamos a desarrollar más adelante el tema, que los pacientes que tienen necesidad de bajar el LDL en más del 50% son aquellos que tienen ya un alto riesgo cardiovascular o muy alto del mismo. Y que obviamente en pacientes que tengan algún tipo de riesgo por edad o que no tengan mayor enfermedad arterial coronaria o enfermedad cardiovascular establecida, podrían recibir estatinas de moderada intensidad. En nuestro país contamos con atorvastatina, con rosubastatina, como las de alta intensidad y de mediana intensidad estamos con la simvastatina. Actualmente hay una combinación con pravastatina, pero con genofibrato. Estos son los estudios que han demostrado el beneficio de reducción de eventos cardiovasculares al reducir los niveles de LDL. Fíjense, el WOSCO en grupo placebo y el WOSCO en grupo tratamiento, hubo una reducción significativa del nivel del LDL con una reducción de eventos cardiovasculares. Estos son metanálisis en relación a la disminución del LDL y al beneficio de disminución de eventos cardiovasculares. De tal manera que, por ejemplo, en este metanálisis que tenemos un total de 21 estudios, la reducción de riesgo de eventos cardiovasculares fue significativamente favorable al uso de estatinas. De igual manera, en los análisis subclínicos haciendo análisis por multivariables, hipertensión arterial, presión arterial, sistólica, diastólica, índice de masa y LDL, todo nos dio un resultado a favor del uso de las estatinas. De tal manera que al reducir 18 miligramos de colesterol y LDL estaría reduciendo la tasa de eventos cardiovasculares en más del 20% y, por ende, la reducción del colesterol LDL de 36 a 54 miligramos reduciría el riesgo en un 40 a un 50%. Actualmente, nosotros disponemos con múltiples guías de las distintas sociedades internacionales, principalmente la Sociedad Americana de Cardiología, en cuestión del planteamiento y el manejo de los pacientes que estarían en prevención primaria. Como dije, primero debemos estratificar al paciente, reconocer cuál es la condición del paciente para nosotros poder guiarnos en ese sentido. Aquellos pacientes que tienen en general un bajo riesgo cardiovascular, menos de 5 según la estratificación de la Sociedad Americana de Cardiología, básicamente debemos hacer énfasis de los estilos de vida, que es fundamental y no podemos nosotros dejar a un lado ese tipo de recomendaciones. Mientras el riesgo aumenta, aumentará la necesidad de utilizar estatinas y estatinas principalmente de moderada o de alta intensidad para poder nosotros alcanzar las metas que puedan reducir al menos el 50% del LDL. Por otro lado, hay cuatro grupos fundamentales en que necesitan ser analizados de manera particular. Cualquier paciente que tenga un LDL por encima de 190, estaríamos hablando de una dislipidemia severa y no necesita hacerle más estratificación y a ese paciente lo debemos intervenir farmacológicamente para la reducción de ese LDL. Aquellas personas o pacientes que tienen diabetes entre 40 y 75 años sin lesión de órgano blanco, estaría indicado el uso de las estatinas de moderada intensidad y aquellas personas que tienen ese mismo perfil pero nosotros ya vemos algún tipo de afectación orgánica, debemos considerar ya las estatinas de alta intensidad. Toda la población y el año anterior en el Congreso Americano de Cardiología inclusive salió sobre evidencia del uso de estatinas en población mayor de 80 años para reducción de riesgo y efectivamente fue beneficioso el uso de este. De tal manera que en estos pacientes en general nosotros debemos tener en cuenta que el uso de la estatina es fundamental y que se podría haber ya asociado o ayudado con el uso de SETIMIB para complementar probables metas que no se alcancen con el uso aislado de la estatina. Sabemos todos y obviamente es importante que hagamos énfasis de que los efectos pleiotrópicos de las estatinas son las razones fundamentales para que sean el pilar en el tratamiento de las dislipidemias. Vimos esa lámina tan compleja que es de LDL, es de marcadores inflamatorios y es básicamente sobre esa placa que actúan las estatinas. Disminuye los macrófagos, aumenta la síntesis de colágeno, la reducción de marcadores inflamatorios como PCR, interleuquina y citoquinas, es antiprolegiolativa y disminuye la migración de células musculares espumosas, es antitrombótica y favorece a la liberación de óxido nítrico por parte del endotelio, por tanto se ve su beneficio como tal. Y en este sentido hay dos estudios que son importantes a considerar. El estudio Júpiter, pacientes que estuvieron en prevención de eventos cardiovasculares, no tenían enfermedad cardiovascular o diabetes mayores de 50 años en hombres o mayores de 60 años o mujeres con LDL de menos de 130 y PCR ultrasensible de más de 2. A este grupo de pacientes se les randomizó a un grupo de rostobastatina 20 miligramos y el otro grupo de placebo y fíjense el beneficio. Disminución del 40% en el punto final primario, mortalidad, infarto, stroke, hospitalización por angina de pecho, revascular y excepción, con lo que hubo una reducción del riesgo del 37% en el grupo que usó rostobastatina 20 miligramos a lo largo de los 4 o 5 años de seguimiento. Y utilizando una técnica ya algo más avanzada para confirmar el volumen de la placa ateromatosa, fíjense el beneficio que se tuvo en el estudio Asteroid, en el grupo que usaron rostobastatina 40 miligramos, la reducción del volumen de la ateroma se alcanzó en un 79.8% y en varios segmentos o extensiones de las placas también fue bastante significativa la reducción. De tal manera que esto demuestra el beneficio pleiotrópico de las estatinas y por tanto no podemos dejar de usarla o sustituirla al momento. En relación con seguridad y tolerabilidad es bastante discutido en muchas causas, pero está también bastante claro de que los riesgos de efectos secundarios de estos medicamentos son bien bajos. De tal manera que las estatinas deberían ser analizadas en el beneficio como tal y no como un tenerle un miedo o un paradigma de decir que causa efectos secundarios. Es importante que eduquemos a los pacientes al respecto de que si tiene el paciente algún grado de miopatía, mialgia, y queremos nosotros correlacionar con las estatinas, debemos evaluar los marcadores de la CPK fundamentalmente. Y obviamente la posibilidad a que haya una raptomiolisis, fíjense, es de menos del 0.1%. Fíjense, el grado o riesgo de hepatotoxicidad 0.01% y alrededor de lo que sí estaba hablándose de los nuevos diagnósticos de diabetes estaría aumentando el riesgo en 0.2% por año por tratamiento. Comparado con el beneficio de disminución de mortalidad y eventos cardiovasculares, sin lugar a dudas el beneficio está claro de las estatinas. Hablando de prevención secundaria, es importante también ver este tipo de estudios que mientras más bajo se llegó a alcanzar los niveles de colesterol LDL, mayor disminución de eventos cardiovasculares. De tal manera que en este sentido entra mucho ya el papel de una segunda droga para alcanzar metas más importantes y más óptimas en este tipo de pacientes. Y esta es la esetimiva. La esetimiva es la droga que limita la absorción del colesterol en el intestino, inhibe selectivamente el transporte del colesterol dentro de la célula enterocítica y por ende va a disminuir los niveles de colesterol LDL a nivel hepático y va a disminuir o va a aumentar la eliminación del LDL a nivel hepático y obviamente disminuir el LDL sanguíneo. Aquí tenemos resultados muy puntuales de con esetimiva a nivel de monoterapia. Hubo una reducción aproximada del 18% en aquello del colesterol LDL, del colesterol total en un 13%, del colesterol HDL elevó un 8% y de triglicéridos en menos del 8%. De tal manera que este fue el primer paso que demostró la reducción del colesterol. Luego, el estudio que sale de evidencia en relación a la reducción de mortalidad y eventos cardiovasculares es del estudio IMPROVE en donde se comparó sinvastatina sola versus sinvastatina esetimiva y se tuvo una reducción del riesgo favorable a favor de la combinación esetimiva y sinvastatina en cuestión de disminución de riesgo de evento cardiovascular, muerte cardiovascular, infarto, angina, revascularización coronaria. De tal manera que en el mismo organigrama de la prevención secundaria entra ya el papel de la esetimiva asociado a la estatina en aquellos pacientes que no llegan a una meta de menos de 70 de LDL. También entran en aquellos pacientes que estando con dosis altas de LDL, con dosis altas de estatina y siguen con LDL de más de 70 en miligramos por decilitro debemos adicionar la LDL y la esetimiva y que no sustituye el esetimiva a la estatina sino que son tratamientos coadyuvantes para alcanzar las metas. Otros fármacos que se están utilizando lamentablemente aquí en el país no tenemos todavía son los inhibidores de los PCCK9 que actúan o bloquean los receptores a nivel son anticuerpos que ocupan los espacios de los receptores de los PCCK9 principalmente en personas con dislipidemia familiar o que no la tengan y que se vio beneficio en aquellos pacientes que no llegaban a metas y que ya estaban usando estatinas y asetimiva. Del 70 al 95% de pacientes con hiperlipidemia familiar tienen esta alteración defectuosa de los receptores del LDL y serían quienes se ven de manera más beneficiado por el uso. Se ha demostrado la reducción del 60% de los valores del LDL con el uso de estas estatinas sabiendo que se debe administrar cada dos a cuatro meses al momento nosotros tenemos se cuenta con el alirucumab y el ebologumab que tienen una administración subcutánea las dos y que los dos han demostrado la reducción primero del LDL el alirucumab en el 61% y el ebologumab en el 59% prácticamente iguales resultados con igual reducción del punto final primario de reducción de eventos cardiovasculares reducción del 15% de eventos para cada uno de manera correspondiente. Sabemos y está claro que disminuyen todo el perfil lipídico consideraciones que debe ser administrado como le dije de manera subcutánea no hay reacciones adversas significativas el único la única evidencia o molestia que hubo en este grupo de pacientes era el dolor en el sitio de inyección pero reacciones adversas más leves o comunes fueron muy similares al placebo el alirucumab nasofaringitis síntomas de gripe de infección del tracto urnario diarrea bronquitis y el evolucumab algo muy parecido de tal manera que en el 2017 ya se plantea cuál sería el escenario del uso de los PSSK9 y serían aquellos pacientes que ya tienen un LDL en prevención primaria que tienen un LDL más de 190 y tienen entre 48 y 79 años y que no han controlado sus factores de riesgo con medidas estándares estándares el paciente con esos con esos mismos esos mismos parámetros y que están en factores de riesgo que no son controlados y que el paciente necesita alcanzar metas como tal con un LDL menos de 70 o menos de 100 de acuerdo al riesgo que tenga el paciente aquellos pacientes jóvenes de 100 mayores de entre entre 28 y 40 años y que tienen un LDL de más de 190 se tendrá que plantear que llegue a un LDL menos de 100 y un colesterol no HDL menor de 130 y como lo dije anteriormente aquellos pacientes que tienen hiperlipidemia familiar homocigota deberían o podrían recibir este tipo de parámetros hasta ahí que se ha manejado entonces el enfoque de la dislipidemia en estos pacientes nosotros debemos plantearnos el uso de las estatinas de alta o de moderada intensidad de acuerdo a los niveles basales de LDL que tenga el paciente y de acuerdo al nivel de riesgo que tenga el paciente podremos asociar S7-MID podremos asociar PSSK9 y conforme se vayan asociando una dos o tres moléculas tendremos como vemos aquí la reducción significativa en los niveles de LDL por ejemplo estatinas de moderada intensidad como ya lo dijimos menos el 30% aproximadamente de alta intensidad del 50% al asociar un S7-MID llegaríamos a un 65% y de igual manera podríamos mejorar aún asociando con inhibidores de los PSSK9 un 75% junto con la estatina o en triple terapia hasta un 85% de reducción estas son recomendaciones de la sociedad americana de cardiología en donde son enfáticos de que se considere el uso de los PSSK9 en este grupo de pacientes que no han alcanzado la meta cuando se combinó estatina con S7-MID que en aquellos pacientes en prevención secundaria y que debemos tener un LDL de menos de 70 debemos dar estatinas de S7-MID y considerar la triple terapia PSSK9 adicional a este este es un esquema que me es bastante útil y es bastante claro en relación a lo que habíamos hablado analizamos el riesgo del paciente analizamos el LDL y vamos nosotros a poder definir cómo vamos a utilizar las guías las metas terapéuticas de la reducción del LDL si nosotros tenemos un paciente con un LDL de bajo riesgo vamos a mantener un LDL de menos de 116 moderado riesgo menos de 100 y aquí puntualmente los pacientes que tienen alto riesgo y muy alto riesgo un LDL de menos de 70 o de menos de 55 respectivamente y de acuerdo a lo que corresponde el paciente quiero avanzar y comentarles con las nuevas drogas que están en fase 3 en estudios fase 3 el primero es el inclicirán estos aumentan la producción de los PCCK9 por degradación relevante de los RNA mensajeros lo que significa reduce lo que significa que esos van a haber más receptores van a producirse más receptores a nivel hepático y va a reducir los niveles del colesterol a nivel sanguíneo la ventaja de este fárbaco es que tiene un efecto prolongado y que permite una dosis cada 6 meses y que por ende va a mejorar mucho el cumplimiento y va a producir y disminuiría los eventos cardiovasculares tiene evidencia de una reducción de al menos el 50% del colesterol LDL y asociado a una estatina podría reducir hasta el 90% efectos secundarios no tiene reportados y fíjense en una serie de estudios del orión 9 al 11 en relación al estudio del inclicerán en donde la reducción del colesterol LDL es marcadamente significativa comparado con el placebo en dos dosis por año eso es lo más importante el otro fármaco es el ácido bembedoico que se habla sobre una alternativa yo diría que sería un trabajo un tratamiento más bien coadyuvante que está asociado a a la dieta al tratamiento máximamente tolerado por las estatinas y bloquea la síntesis del colesterol al inhibir la benzima ATP citrato y asa fíjense que está antes de la acción de las estatinas por tanto disminuiría toda la cadena consecutiva de producción de colesterol LDL las dosis 180 miligramos una vez al día alcanza una reducción promedia del 18% de colesterol LDL y se ve que tiene efectos también pleiotrópicos donde hay una reducción del PCR en un 33% y que al asociarse con la estiniva ha alcanzado una reducción de 35 al 40% del LDL se habla sobre seguridad pero también se habla sobre si se prescribe de manera concomitante con quinolonas esteroides de insuficiencia renal podría causar alteraciones a nivel tendinosis y se previene que no se debe combinar o no utilizar asociado con cimbastatina más de 20 miligramos o pravastatina más de 40 miligramos estos son los estudios de fase 3 del ácido bembedoico no están todavía concluidos en donde se va a evaluar la seguridad a largo plazo los eventos cardiovasculares principalmente y la seguridad a nivel hepático y muscular de tal manera que en los próximos años tendremos resultados al respecto de esta droga de tal manera que es posible que nosotros podamos nosotros podamos contar con una droga que tengamos una reducción adicional del LDL en un 18% y que podría ser un armamento adicional otra droga que está también en estudios en fase 3 es el evinacumab esta droga es una es un un símil a una deficiencia de la angiotensina 3 la deficiencia de angiotensina 3 sería un cardioprotector por tanto el efecto del fármaco estaría bloqueando la angiotensina 3 y también ponen en esquema la 4 pero principalmente es la 3 que disminuiría la conversión o la liberación del LDL y HDL desde las moléculas de kilomicrones y del LDL por tanto si es que hay este bloqueo vamos a tener disminución de los niveles de LDL en los estudios fase 3 ya se tiene una evidencia marcada a favor del uso del evinidacumab versus de placebo en reducción del LDL otro estudio otro fármaco que hay que tener en cuenta y obviamente en una población que tiene disdipidemia anterogénica nuestra población tiene muchos muchos eventos o asociaciones con hipertrigliceridemia es la reducción de triglicéridos para disminución de eventos cardiovasculares y para eso el uso de los ácidos grasos omega 3 en donde el estudio Reducid demostró que el uso de EPA 4 gramos al día disminuyeron en los eventos cardiovasculares en un seguimiento de 4 a 6 años comparado con el placebo en un paciente que esté con terapia estándar global fíjense el estudio final primario la reducción de mortalidad en el evento final primario fue el 25% prácticamente con un NNT de 21 y del punto final secundario también muy parecido la reducción del 26% con un NNT de 28 el uso de ácidos grasos omega 3 en este tipo de pacientes de todas formas al final del 2020 salió este estudio que también fue una contradicción en el sentido que los pacientes que ya estaban tomando estatinas y que tenían un alto riesgo cardiovascular con triglicéridos altos y con un bajo HDL se les podría asociar ácidos omega 3 para evaluar la presencia o la evolución de eventos cardiovasculares los hallazgos que demostraron que no hubo ningún beneficio de reducción de riesgo al comparar el ácido graso omega 3 versus el aceite de macines de tal manera que esto nos pone un poco todavía en espera o en expectativa sobre cuál será el beneficio real de los ácidos omega 3 este es el cuadro y este actualmente el cuadro de riesgo cardiovascular relacionado al objetivo de meta del LDL en poblaciones de riesgos altos muy altos o extremos como lo plantea la sociedad americana de endocrinología y en donde vemos que los niveles de LDL de menos de 55 y de menos de 70 tendremos que nosotros usar todo el armamento farmacológico que podamos tener a disponibilidad para alcanzar estas metas y disminuir la mortalidad sabemos que los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o moderado riesgo cardiovascular será más fácil llegar a metas con dosis estándares o de estatinas de mediana o de alta intensidad pero en estos pacientes que estamos viendo y que están señalados en rojo las metas si se verá la necesidad de alcanzar algún tipo de combinación farmacológica de tal manera que para concluir es necesario que el LDL manejemos con el EMA lo más bajo posible aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo riesgo coronario de ser sistemático debemos analizar cuál es la condición de nuestro paciente el reducir el LDL al menos en un 50% y menos del 55% sería la meta ideal ante la presencia de un segundo de un segundo evento dentro de dos años inclusive ahí están considerándose bajar el LDL a menos de 40 y en aquellos pacientes de alto riesgo el bajar el LDL en un 50% desde menos de 70 sería la opción más clara riesgo moderado y jóvenes diabéticos sin otros factores de riesgo manejar LDL de menos de 100 miligramos por decirlo no olvidemos que la dislipidemia es un factor de riesgo predominante en la terosclerosis el control del colesterol es la principal estrategia farmacológica para reducir las enfermedades cardiovasculares es fundamental que nosotros incentivemos medidas no farmacológicas y obviamente las farmacológicas con el puntal con el uso de las estatinas la S-timiba también demostró reducción de riesgo cardiovascular sin lugar a duda el beneficio fundamental es cuando está combinado con las estatinas los PSSK9 son muy útiles para alcanzar las metas de aquellos pacientes de alto riesgo y riesgo extremo y en este tipo de pacientes también que no han sido tolerantes a las estatinas que es importante también considerar los ácidos grasos omega 3 están siendo asociados pero no están todavía con una clara evidencia de reducción de eventos cardiovasculares hay que esperar resultados sobre el ácido bempedóico el de evignatumab y el inclicerán sobre las nuevas terapias que han demostrado reducir el colesterol LDL por su atención muchísimas gracias y Mauricio si tiene alguna pregunta algún comentario con mucho gusto ¿no? 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 ¿no?